Hola, buenas a todos. Vamos a volver otra vez con XCOM Enemy Within, capítulo número 3. Aún no hemos muerto. Los soldados están entusiasmados. Me preguntan, ¿Papá, cuándo voy a morir? Enseguida, hijo. No creo que tarden en morir. Acabarán muriendo. Siempre mueren. Siempre mueren los mejores. A ver, por ahora, seguimos teniendo a la gente viva. Dos asaltos y todo. No me lo puedo creer. Lo que me costó que me dieran un asalto la otra vez, cuando jugué al XCOM Enemy Unknown normal. Tengo dinero. Eso pronto cambiará. Por ahora, me gustaría que terminara lo de xenobiología. Por favor, no encontremos a más alienígenas. ¡Me tomas el pelo! Un momento, ¿pero es un ovni ya estrellado? No, vale. Ha llegado un ovni salvaje que tenemos que derribar. No me van a dejar en paz. Quiero que terminara lo de xenobiología para poder investigar más cosas y poder ya pensar en qué gastarme la pasta. Pero no me van a dejar. Bueno, se ha terminado la excavación, pero aún así no hay gran cosa que pueda hacer todavía en la base. Estos capítulos podrán ser más cortos mientras no pueda hacer cosas en la base. Luego ya me tengo que poner ahí en todo el tema de ver qué hago en ella porque es en lo que más tiempo luego se tarda. A ver, alienígena, me gustaría que dejaras a mis japoneses en paz que bastante tienen ya con Godzilla. Disparale ahí. Es el primer ovni. No debería fallarlo. Debería ser obligatorio, yo creo, enfrentarse a él. Jefe central, aquí Voodoo 37. Tenemos una baja confirmada en Vogue 001. Repito, el ovni ha caído. ¿Me recibe? Cambio. Recibido Voodoo 37. Buen trabajo. Corto. Muy bien. Equipo, reasignen el satélite de reconocimiento bravo y denme una vista del lugar. Lo estamos alcanzando, señor. En pantalla. Ampliación. Sigue de una pieza. Señor, recomiendo enviar un equipo de intervención al lugar del accidente. Uuuh, hemos ganado la guerra. Anda, que nos queda ni nada. Vale, enviemos al equipo. Y ahora, ese mismo equipo de la última misión, todos han resultado no heridos, sorprendentemente. Solamente hay que hacer un cambio y vamos a cambiar aquí el traje a Robertson y volvemos enseguida. Bien, ya está. Bueno, no le puedo poner los colores nacionales porque para América nunca le consigo poner los colores nacionales. No hay rojo, azul, ni... O sea, bueno, sí hay rojo y azul, pero ya se lo pongo a los británicos. Y azul y blanco se lo he puesto a la australiana. Y no hay rojo y blanco. O sea que le pongo... le he puesto el traje negro. No es racista que le pongo el traje negro, ¿verdad? No, no, no. Dice que no. Está bien, está bien así como está. Bien, estupendo. Vamos a ver... no hay nada más que hacer. Vamos a ver qué tal el ovni. Prepárense para el aterrizaje. Se dirigirán a Japón en la próxima misión. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Vale, vamos a Japón a visitar las típicas y famosas y tradicionales granjas japonesas. Esto creo que... Esto es un montaje, ¿no? O sea... Yo no he visto una... En Japón dudo que haya granjas así, del estilo súper yankee. Vamos, falta... Al habla Big Sky. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro, Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Esto es súper yankee. Falta el... Falta el tío con la escopeta en el porche y el DeLorean saliendo de aquí, vamos. Bueno, eh... Típica granja japonesa. Este mapa es nuevo y... y mola. No lo he jugado todavía y... y no sé cómo pollas va, pero bueno. Esto es un edificio aquí en medio. Ahora los mapas de aterrizaje alienígena son bastante más grandes, yo creo. Pero... Puede haber bastantes alienígenas... Perdón, antes de llegar al OVNI. Eh... Tengo dos asaltos. Eh... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú eres el asalto que no me importaría tanto, 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 tanto que muriera. ¡Uh, camper! He visto un sitio para ti. Así, bastante bonito. El problema es que correr aquí como los locos a ponernos el tejado al primer turno a lo mejor no es la idea más sabia. Tal vez no. Vamos a movernos de turno en turno. ¡Hombre, mira! Mezcla gratis. Suele haber alienígenas donde la mezcla. Vamos a posicionarnos. ¡Uh, puedo subir a todas estas mierdas! ¡Hombre! ¡Qué mapa más bueno para la camper! Lástima lo de la visión de equipo, pero bueno. Voy a mover los asaltos los primeros. No sé por qué. ¿No va a estar vigilado eso? Me gustaría mucho que no estuviera vigilado eso, pero bueno. Creo que voy a intentar ir subiendo ya con la camper alguna movida de estas. Camper, ¿puedes subir aquí arriba? Puedes. Definitivamente puedes. A ver qué vemos. Es lo importante. En terreno elevado. Absolutamente nada. ¿Qué será mentira? Si conozco al juego de algo. Creo que voy a ir de torre a torre. Los otros hacia abajo lo podrán cubrir. Tengo a dos tíos con correr y disparar. No me estoy arriesgando aquí ahora mismo. Definitivamente no hay nada ahí. Vale, ya me lo creo. No hay nadie. Y cuando digo me lo creo digo mentira. No me lo estoy creyendo nada de nada. Así que voy a seguir avanzando poco a poco. Aquí tenemos actividad. Ah, tenías que mirar a la granja. No podías evitarlo. Es demasiado bonica. Y esta tía está sin cobertura ninguna. Y he corrido, ¿verdad? He corrido. Bueno, la francotiradora aquí el siguiente turno tendrá por lo menos unas vistas bastante interesantes. Pero esta de aquí le peligra el culo bastante. Ah, no pensaba que fuera a mirar a esta zona de aquí. Que fuera a ver tanto, tanto para allá. Ha sido un pequeño desliz. A ver. Voy a hacerle la espera. Voy a hacerle la espera detrás de la esquina, vamos. Si aprendí algo con los FPS es que esa es una estrategia totalmente válida. Sin repercusiones. Eso tal vez no ha sido la mejor idea. Quería cubrir los dos flancos. Y ahora han mirado más para adentro. No miréis adentro del granero prohibido. Sí, sí, están ahí. Ya los he visto, créeme. Créeme que los he visto. Oh, se están dando poderes entre ellos. Ese sonido lo reconozco. Un momento, eso verde de ahí. ¿Está el OVNI por el lado? No dispares. ¿Cómo? No te muevas. Madre mía, la que se está liando. No dispares tan lejos. Se han tenido que mover dos turnos. Bien. ¡El OVNI está ahí! Pensaba que el OVNI estaría recto hacia donde me han puesto, pero no. Eso explica. Oh, mierda. ¿Eso es la otra mezcla? Por lo menos está cerca. Ah, tengo un problema logístico. Si quiero coger esto, a lo mejor veo algo más que haya por ahí. Ahora no me puedo asomar para allá. Francotiradora, tú primera. Eres la que me vas a indicar. ¿Ves a alguien? Joder, qué mierda de... Vamos a ver. Vamos a probar una cosa. ¿Hay alguna forma de que no le dé a mis asaltos? Sí, así técnicamente no les doy. Y creo que le doy al alienígena de detrás. Aunque la verdad es que no lo sé. Esto puede ser... Bueno, así le estoy dando a uno de los míos. Esto puede ser una estupidez muy grande. O también me puede abrir mucho la vista para que disparen la otra gente. El problema es... Creo que las granadas se pueden desviar. Le podría dar alguno de mis asaltos. Trece daño como mucho. Lo que me van a hacer los alienígenas es peor. ¡Bien! A ver. Tú... Para que mi estrategia funcione, tú tienes que matar alguno. A él yo voy. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cincuenta y siete. Veamos si cuela. No sé cómo va a ser disparado a través de ahí. Y el alienígena tampoco. ¡El blanco sigue en pie! El tío que está dando los poderes está fuera del edificio. No me salen las cuentas. Corre y dispara. Puedo matar a dos alienígenas. Uno de ellos se queda vivo. El otro por lo menos no está interactuando porque está a tomar por culo. Corriendo y disparando. Pensaba que hubiera matado a él. Si hubiera matado a esta alienígena con la granada, todo iría bien. ¿Puedo llegar hasta ahí fuera donde está ese alienígena? Ni de coña. Esto no va bien. Esto no va nada bien. Podría dejar al tío este aquí. Ponerlo en guardia. Pero no. Tendría que esconderlo más para atrás. Aquí incluso. No puedo ponerlo en guardia. Puedo mover a esta ahí. Ponerla en guardia. Poner a este ahí. Ponerlo en guardia. Esta tía está en cobertura solamente parcial. Ese es el problema de esta situación. Que el apoyo... Ha visto al otro... Bueno, ha visto esto y por lo menos no lo ha descubierto. Un momento. Hay otra posibilidad. La acabo de cagar. Hay otra posibilidad mucho más fácil. Esto... Esto puede funcionar. Si rompo este heno... Esto puede funcionar. ¡Ah, no! Ese tonto le va a quedar uno de vida. No, no puede funcionar. No hay forma de que cuele eso aquí dentro, ¿verdad? Puedo correr y disparar, matar a cualquiera de estos dos. Cualquiera de los dos. El problema. Si mato a este, este se libera y viene a por mí. Y este... Me mataría... Tenía que haber utilizado mi estrategia inicial. Ahora, tú... Estás en cobertura completa. No va a ser completa durante mucho más tiempo. La camper no puede disparar. La he cagado. Lo más probable es que ahora ya no vayan a por la Argentina, pero... A por este... Lo más seguro. Tengo que intentar, por lo menos, matar a alguno de los dos. No voy a meterme dentro. Voy a caerme en la cobertura. ¡Uh! Qué 96 más bonito. Es esta detrás. A por el 96. Sin duda. Por lo menos ha matado al que han chetado. Lo que pasa es que este ahora va a venir... A por mí, por lo contrario. No contaba con eso. Ah, no. Ha entrado dentro. ¿A quién vais a disparar? Se van a chetar. El problema no se ha ido a ninguna parte. Sigue estando ahí. Ah... No... Aquí... No... Madre mía, qué suerte. Ahí me estaba... No flanqueando del todo, pero sí me dio flanqueando. ¡Ahí va! Creo que olvidé que tiré una granada a eso. Ah... Ups... Esta no revive. Ni de coña. Con esta... Ah... Vaya, por Dios. Cago en la... Todo lo que se venía. Vamos a ver. Tú no ves a nadie, vas a ir yendo a desactivar esta cosa, por favor, que los otros dos están ocupados con sus movidas. Bueno, tenía una pesada de repuesto, pero joder. ¿Por qué explotan las carreteras elevadoras? Esto no explota, esto está hecho de acero reforjado. Vamos a ver, tú ya has corrido, no sé por qué te estoy usando a ti. Tú, corre y dispara a ese tío de ahí y no veáis a nadie más, por favor, que ya bastante me lo estáis liando. Buenos días. Es una putada, porque el apoyo era buena, tenía sesenta y pico de voluntad. Y la cámara no sé por si se centra en inglés tanto tiempo, véale. Mierda, mierda, mierda. Bueno, ya que estoy, creo que me interesaría explorar un poco esto, a ver si tengo más posibilidades de asaltar. No. Es que aquí no tengo casi coberturas. Tengo ahí la siguiente mezcla, pero no tengo una mierda de coberturas. Voy a meter por aquí y me voy a caer en guardia o algo. Odio cuando los mato yo. ¡Momento! Oye, ¿eso por qué ha explotado? ¿Y por qué no te ha afectado? ¿Y por qué ha explotado? Oye, ¿estamos locos ya? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tú, vas a ir directamente aquí arriba. No hace falta ni que te lo diga. A ver qué ves. Necesito informe de situación. No hay nadie. Tú, vamos a ver, ¿qué más cosas pueden explotar para que te deje al lado? Y tú, reúnete con el equipo a ver si explota el heno o algo. Ojalá hubiera un indicador más, porque con los coches veo que les arde el motor, pero esta mierda no sabía que iba a explotar. Yo he preocupado antes de, si explota esto a lo mejor juego a mis soldados de ahí. No puedo quedarme en guardia, no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera recargar, no he disparado, yo que sé. Tómate un descanso. Si, si, si das la vuelta por delante, no hacemos nada. Eh... Pasa el, pasa el turno. Hay que meter la pistola para que detecte que... Bien. Bueno, yo que sé, quedate en guardia con la pistola. No quería terminar el turno esta mujer. Están explotando los palés de madera. Eh... ¿Por qué todo explota? Ah, tú eras yankee. Eso explica muchas cosas. En Japón explotan los palés de madera. Eh, la cámara se me ha bloqueado. Sí, sí, ya sé que está muerta. No hace falta que me lo recuerdes. Ah... Cómo me gustaría poder ver algo. Aquí ya no vas a hacer nada. Pensaba que sí, pero, pero no. Sin visión de equipo. Madre mía. ¡Ahí está! Mi querido super amigo. Eh... ¿Cómo? Muévete gratis, por favor. Eh... Estoy demasiado cerca con la francotiradora, ¿verdad? Vamos a volver a la cobertura completa de aquí. Vamos a hacer como que no ha pasado nada. ¡Chicos! Tengo una idea. Dejar a ver si se mueve. Es mi plan. No he dicho que sea un buen plan, pero es un plan. Todos en cobertura completa y en guardia. Salvo la camper. Bien, está acercándose. Está disparando. ¿Cómo? Gracias, cobertura completa. Vamos a ver. No. Me sale. De los huevos. Que vengas a mi barrio. Oh, mierda. ¿Dónde me disparo? Estaba desde... Por aquí, ¿no? Las pelotas. Tú, ven. Tengo que decirte una cosa. Te crees muy listo tú, ¿no? Y ya está. Dios salve a la reina. Tenía heridas críticas la camper, pero la camper no la pienso perder. No. Mis cojones que no. Entonces... Como se ha quedado en... Aún no me he muerto del todo. Cosa inexplicable. La he podido salvar por terminar la partida. Así que... Bien. He perdido a la argentina, pero bueno. Pude salvar a la camper. Pero, Dios, qué falso, macho. Digo, estoy tomando por culo en cobertura completa. Nope. Yo creo que no. Necesito mejores armaduras y mejores armas. Pero ya. Urgente. Mejor es resistir a explosiones de vehículos. Oliver Winson. En esta te has inflado. No te lo voy a quitar. Te vamos a poner a lo agresivo. Sabemos que vas a morir en algún momento. O sea que... Ahí lo llevas. Felicidades. Haz desbloqueado la medalla del defensor. O sea, la podré dar póstumamente a la argentina. Visita al cuartel para asignar una habilidad y a esta medalla. Esto es nuevo. Tal vez debería explicarlo. Vamos a ver cuando nos lo muestren. He conseguido muchas polleces. Guay. Ya puede distinguir a sus soldados y concederles medallas por los méritos que considere apropiados. En el cuartel puede ver y conceder las medallas. A eso iba. Las medallas. Mecánica nueva de la expansión. Medalla del defensor. Eh... Primero le voy a asignar un poder. Nunca invade el pánico cuando los aliados resultan heridos o mueren. Los botiquines de vapor reconstituyen... Ah... Curan dos DPS más cuando se usan con el soldado. Esto es una tontería. Porque nunca me voy a poder curar. Los uso para revivir a la gente. Casi nunca los uso para curar. No invadir el pánico es bueno. Sobre todo cuando son... El problema es que cuando son soldados rasos... O cuando son reclutas, perdón... Les invade el pánico súper fácil. Cuando ya no lo son... Ya no tanto. Entonces... También es un poco tontería. Pero bueno. Que nunca invada el pánico al que le asigne esto... Pues me parece una buena idea. Porque... Las cosas se pueden poner muy feas. Cuando a la gente le invade el pánico. Bien. Puedo renombrar la medalla. Lo cual es bueno. Medalla del defensor. Uh, ¿cómo le llamo? Oh... Ah... Por ahora lo voy a dejar así. Pero... Si se os ocurre alguna cosa... O a lo mejor para el siguiente capítulo ya la he cambiado. A lo mejor me ha venido la musa... Y le cambio el nombre a las medallas. Por nombres ridículos. Eh... Vamos a conceder la medalla. No veo por qué no... No la había dado a conceder. Sí la había dado a conceder. Tú eres el que mejor lo has hecho en esta misión. Pero... ¿Quién quiero que no le cunda el pánico? Perfecto. Tengo herido a la camper, evidentemente. Eh... Tú eras malísima. Tú eras bastante buena. Que no te cunda el pánico... Oliver Wilson tiene poca voluntad. Mejor tú. Todo gracias a ti. Qué solemne. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Tomo una medalla. Ah... Bueno. Tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir. Primera muerta. Encarnación Pérez. La única que hablaba español del equipo. Con plot... Probablemente. Eh... Nada. Vamos a cortar aquí. Tres días para xenobiología. Ha quedado un cuatro. Y no hemos conseguido... Liar la parda antes de que pase cuatro días. Bueno. A ver si para el siguiente podemos... Hacer un poco más largo. Porque haremos cosas de... Ampliar nuestro garito y esas movidas. Nos vemos entonces. Venga. Hasta luego.